Marc que tiene 13 años y viene al hospital desde enero y lo tratan de síndrome de Tourette y de un trastorno de ansiedad generalizado. Al principio cuando entro quizá estoy un poco más nervioso, ¿no? Porque quizá vengo del cole o no sé, o hago alguna cosa que me pone un poco más nervioso y al salir estoy muy relajado porque me lo paso muy bien aparte y me relaja mucho. ¡Gracias!